Vamos a hacer un paréntesis, a esta hora se genera información importante en el Parlamento Venezolano. Nos unimos. Transmitimos desde el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo este jueves 7 de septiembre a propósito de la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en los artículos 195 y 196 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela igualmente en concordancia con los artículos 53 y 54 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Están presentes en esta reunión la directiva de la Asamblea Nacional, todos los presidentes de las comisiones parlamentarias, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, Seguridad y Defensa de la Nación, Energía y Petróleo, De Contraloría, Política Exterior, Soberanía e Integración, igualmente la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos, Poder Popular y Comunicación, Desarrollo de las Comunas, Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pueblos Indígenas, Cultura y Recreación, Administración y Servicios y la Comisión Permanente de Ecosocialismo. ¿En qué contexto se desarrolla esta reunión? Destacábamos que en cumplimiento al artículo 53 del Reglamento Interior y de Debate, que destaca que durante el receso de la Asamblea Nacional funcionará la Comisión Delegada, la cual se instalará el día y hora que fije el presidente del Parlamento. Igualmente, el artículo 54 destaca que la Comisión Delegada se reunirá por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar de inmediato el parte y el desarrollo de esta destacada y relevante actividad. ...en caso de urgencia comprobada. Siete, las demás que establezcan esta Constitución y la ley. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretaria. Sírvase, por favor, informarse de cuoron. Hay cuoron, ciudadano presidente. En consecuencia, se abre la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, ¿sí va a hacer lectura a la cuenta? Cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Turquía, acompañado de su correspondiente exposición de motivos de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sí, le hace por favor remitir ese correspondiente informe o proyecto de acuerdo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración Territorial a los efectos de la elaboración del informe correspondiente para consideración de la Asamblea Nacional. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Gracias. Sí, le hace por favor dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Único. Considerar la solicitud del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, para ausentarse del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la propuesta de orden del día presentada, que ha sido leída por la secretaria, sírvese por favor indicarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad el proyecto de orden del día. Punto único entonces, ciudadana secretaria. Único. Considerar la solicitud del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, para ausentarse del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela recibió una misiva signada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, donde solicita a esta magna asamblea el permiso correspondiente atendiendo lo establecido en los artículos 235 y 187 de nuestra Constitución para realizar un viaje de trabajo, un viaje de Estado a varios destinos, a los cuales fue invitado a los efectos de profundizar las relaciones diplomáticas, económicas, de encuentro, de consolidación de este mundo multipolar que se ha venido estableciendo, un mundo de países libres, un mundo de países soberanos, un mundo de países que buscan el acuerdo y que buscan la concordia y la prosperidad de sus pueblos. Voy a proceder a leer la carta del presidente Maduro, ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Reciba ante todo un cordial saludo que pido haga extensiva a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Me dirijo a usted en su calidad de presidente del Poder Legislativo, de conformidad con los artículos 235 y 187, numeral 17, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, solicito ante este digno cuerpo legislativo, se sirva en otorgarme el permiso constitucional para hacer una gira internacional por más de cinco días, en visita de Estado a la República Popular China y otros compromisos internacionales en representación de los más altos intereses de la Nación. Agradeciendo la atención que se digne en dar a la presente, con fundamento en los principios por los cuales debe regirse el ejercicio de la Administración Pública, y finalmente hago propicia la ocasión para reiterarle a la Asamblea Nacional la seguridad de mi alta estima y consideración. En razón de la carta que envía a la Asamblea Nacional el presidente Nicolás Maduro Moros, hemos convocado en atención al artículo 196 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su segundo numeral otorga la facultad a la Comisión Delegada para autorizar al presidente o presidenta de la República para salir del territorio nacional. Como no hay ningún otro diputado o diputada anotado en la derecha de palabra, vamos a cerrar el debate para proceder a la votación correspondiente. Se cierra el debate. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén a favor de aprobar la solicitud realizada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada la solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Sírvanse, por favor, secretaria, informar al Ejecutivo Nacional de esta decisión de la Comisión Delegada y deseamos al presidente Maduro el mayor de sus éxitos en las gestiones que realizará en las visitas a los países amigos a los que ha sido invitado. Muchas gracias, queridas diputadas. Muchas gracias, queridos diputados. ¿Hay algún otro punto del orden del día, ciudadana secretaria? Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Bien, de esta manera y cumpliendo con el artículo 196 de la Carta Magna, destaca en el numeral 2, que son atribuciones de la Comisión Delegada autorizar al presidente de la República para salir del territorio nacional para cumplir una amplia agenda de trabajo que permita afianzar la diplomacia bolivariana de paz, la cooperación y las relaciones estratégicas para el beneficio de nuestro país. Con estas imágenes, retornamos el contacto.